... Lluvia, nieve, truenos e incluso relámpagos. Y también, anegamientos en distintas calles de Concepción. Los Carreras 21 de Mayo y sectores en Chihuayante. Registro de la noche del lunes 6 de Mayo. Se había pronosticado la caída de aproximadamente 43 milímetros de precipitaciones, pero hubo 51 y que se concentraron entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada. Sistema frontal que también produjo esto. Ponga atención porque no es Navidad ni Estados Unidos. En la región de Ñuble, sector Valle Las Trancas. 18 centímetros registrados de nieve que dieron un total de 85 centímetros al final del día. Aquí en el sector de Las Trancas, como ustedes ven, ya tenemos nevado todo nuestro valle. Así que bueno, estamos contentos por la nieve que nos cayó, pero también lo ha perjudicado en la carretera, en la N55. Hemos tenido bastante caída de árboles. Dejando postales como esta. Una carretera, árboles y techos llenos de nieve. Ciudad pintada de blanco a puertas del invierno. Con la caída de la nieve, sectores tuvieron cortes de energía mientras las carreteras, repletas de nieve, obligaron a los automovilistas a tomar medidas preventivas. La recomendación principal a las personas que vayan a venir al Valle Las Trancas es informarse y averiguar con carabineros las condiciones climáticas y los requerimientos que serán necesarios para llegar hasta este sector. Como dirección de vialidad, tenemos dispuesto maquinaria como motoniveladora para el despeje de nieve, la cual está a cargo, cierto, de la conservación global que tiene nuestra dirección de vialidad. En este caso, los trabajos se proyectan realizar al momento que se requiera o se detecte que va a caer gran cantidad de nieve. Con la llegada de esta temporada, es importante no olvidar la incidencia de los virus respiratorios. Desde el área de la salud, extienden el llamado a tomar medidas preventivas. No olvidemos que el periodo invernal se ha comportado de forma bastante irregular. Eso significa días de muchas intensas lluvias acompañados también de muy bajas temperaturas y humedad. Es el caldo de cultivo ideal para la diseminación de los virus respiratorios dado que hay mayor aglomeración de personas susceptibles y por lo tanto puede existir una mayor cantidad de pacientes infectados con virus gestacionales. Lluvias, truenos, relámpagos y nieve. Los primeros indicios de la próxima llegada de invierno. Una temporada de bajas temperaturas y precipitaciones concentradas donde el cuidado de la salud es importante.